Soy Manuel Somoza, presidente de Estrategias de C-Banco por Somoza Musi. Hace exactamente un año creamos las estrategias dinámicas de inversión, que no es otra cosa más que tener un buen horizonte de inversión de mediano y largo plazo y con un porcentaje de los portafolios hacer mezclas para aprovechar las oportunidades que nos dan los mercados en el corto plazo. En función del perfil de los clientes alcanzamos magníficos rendimientos, nuestros clientes conservadores en los últimos 12 meses han tenido un rendimiento del 5.89%, los que fueron de y escogieron riesgos moderados el 8.56% y aquellos que decidieron ser más agresivos el 12.04%. Es muy importante que conozca estas estrategias dinámicas de inversión porque seguramente van a mejorar los rendimientos de su patrimonio. Gracias por ver el video.